Regresamos con Diosa Canales, Diosa, y este tema, bueno, que acabas de estrenar, ¿no? Y que vemos recurrentemente en tus redes sociales, no solamente posteado por ti, sino por todas esas personas que se han unido a cantar tu canción, al Challenge también, ¿no? Hay muchas colombianas que lo están haciendo, hay muchas colombianas que lo están haciendo. Lo que pasa es que yo no he querido diferenciar de poner la banderita de uno y de otro, porque no quiero que también vayan, que porque hay así, que colombianas, que no. Quiero que todo sea como que uniforme, que la gente se dé cuenta al momento cuando entren a sus cuentas, vean que todo el mundo lo está apoyando. ¿Por qué? Porque están entendiendo el mensaje de lo que estoy diciendo en mi canción. Diosa, a través de tu canción, revelaste en esto, esta semana justamente, esta semana que pasó, que estás apoyando la campaña de Edmundo González y María Corina Machado en Venezuela. ¿Qué mensaje, no? A los venezolanos, porque ya estamos muy cerca de las elecciones. ¿Crees tú que se van a dar las elecciones en Venezuela? Te voy a ser sincera, o sea, por supuesto que se va a dar, solo que uno como tiene esa fe y esa esperanza, desde mi punto de vista, para mí no debería haber elecciones porque se supone que hay un gobierno ilegítimo. ¿Ok? O sea, eso no debería pasar porque es que nada de lo que está allá es ilegítimo. Pero hay algo que está sucediendo con María Corina, con Edmundo, con el pueblo de Venezuela, que está rastreado, si se puede decir, que están buscando cualquier espacio, cualquier minuto para ellos poder alzar la voz y salir y demostrar que sí, o sea, que a todas, todas no los quieren, ¿sí? A pesar de lo que ya se sabe, que es ilegítimo. Entonces, de alguna u otra manera, yo pienso que hay que apoyar el esfuerzo, la valentía que están teniendo para enfrentarse a un gobierno estando allá, porque ya como sabemos, es delicado, es peligroso, es una cosa agobiante. Y, por supuesto, el mensaje que te puedo repetir es el mismo que dije hace días, hay que apoyar a, estamos en el momento para todos los periodistas, comunicadores sociales, televisión, artistas, que no tengo que dar nombres, porque pues el pueblo de Venezuela está claro, aquí nadie se chupa el dedo, aquí la gente lo que está es callada, porque no es momento de hablar. ¿Sientes que el gremio artístico debería pronunciarse en pro de las elecciones? Y apoyar lo que es correcto, o sea, por supuesto, eso es algo que tenga cuatro dedos de frente, tiene que saber lo que es malo y lo que no, entonces si no lo hacen es porque es por algo, ¿sí? Y lo que te dije, no es necesario dar nombres, lo que yo sí sé es que ahorita no se van a ver las consecuencias, pero más adelante sí, acuérdate que el mundo da vuelta y el venezolano no se le olvida a la esposa, estamos viviendo un momento tan crucial, tan crucial, que se ve ahorita más que nunca el no apoyo, o sea, ahorita se terminaron de quitar como que las carencias, ¿sí? Entonces, bueno, yo estoy orgullosa, me siento feliz de poder estar del lado correcto de la historia de Venezuela. Con eso es suficiente, yo puedo vivir toda mi vida sin fama siquiera, porque es que nada más saber que estoy del lado correcto de mi país, eso ya me hace feliz. Yo sé, y hablando de eso, también se llegó a decir, se llegó a ver en redes sociales, Diosa Canales se quiere lanzar como presidenta de Venezuela, Diosa Canales quiere abrirse a la carrera política, ¿estarías tú abierta, dispuesta a eso? ¿Es cierto todo eso que se llegó a comentar? Sí, es que antes de que saliera el doctor Edmundo, lo mismo que él va a hacer con María Corina fue lo que yo mismo planteé. Yo lo que le dije a ella, oye, levántame la mano, al yo recibir esa cantidad de votos, porque siento que puedo tener un público que te pueda ayudar al yo competir en estas elecciones, ¿qué pasa si estás inhabilitada? Yo te inhabilitaría, y entonces yo te entregaba. Era lo mismo que él va a hacer con ella, fueron mis palabras. Y no era porque yo me quería quedar en el poder, porque no me quedaría en el poder si ahorita no es mi tiempo. Me pregunta, Miri, ¿cuál será tu primer plan de campaña? O al momento de ganar, bueno, meter los precios a todos los corruptos. Precios, recuperar el dinero que está en Europa, todo ese oro que le pertenece a Venezuela, recuperar Guyana que es de Venezuela, ¿me entiendes? ¿Y crees, o cómo harías para llegar a captar a la audiencia, a los venezolanos, genuinamente? Porque estoy seguro que muchos de pronto dirán, bueno, Diosas Canales que siempre ha mostrado desnudos, que siempre ha sido, o digamos que se podría decir de una u otra forma que es antivalor, lo que hace ahora quiere fomentar los valores a través de la política, a través de ahora, querer irse por esta línea, ¿no? ¿Es parte de quizás buscar popularidad, reconocimiento, Diosa? Mi pasado no tiene nada que ver con querer hacer algo bueno para un país. Yo creo que eso no tendría por qué opacar un mandato. María Magdalena era prostituta y fue la que estuvo al pie de Jesús al final. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es que Dios no ve tu pasado. Él perdona y borra todo. Eso no te hace ser una persona excelente o exitosa. Lo que más importa en la vida no es cómo tú comienzas, es cómo tú terminas. ¿Por qué cuando te mueres, cuando te dicen que eras espectacular? ¡Guau! Yo siempre creí en ella. ¡Ay! Ella sí fue buena. ¡Ay! Él esto. Cuando te mueres. Porque las personas siempre tienen algo bueno que decir de ti, pero están esperando que te mueras. Entonces, lamentablemente el ser humano se enfoca en lo malo y tú puedes hacer, y yo mañana la puedo ganar un Grammy. Pero me van a decir, pero ella se desnudaba. Sí se ganó un Grammy, pero ella era esto, era esto y era esto. Era. Era. Ahora, soy él. Ahora, te pregunto, ¿cambiarías el contenido en tus redes sociales, evidentemente, de cambiar o de iniciar una campaña presidencial? Yo decido mañana, bueno, mira, yo me voy a dedicar a la política. Eso no puede estar igual. Es lo que yo te digo, o sea, no se puede. Entonces, hay decisiones en la vida que el tiempo... Dios te pone donde tú tienes que estar. Y en ese momento tú tienes que tomar las decisiones. Ahorita yo estoy en mi música, estoy en mi drama, tal. Bueno, quise hacer un apoyo. Mira, o sea, caso estoy por aquí, quizás puedo hacer algo. ¿Sí? Sí. Bien, bueno, cuentan conmigo. Igual, así no, nada me importa. Estoy por aquí, fino. Porque lo mío es apoyar la fama que me dio Dios. Dios es para hablar. Es para que la gente, porque si a mí yo digo algo y la gente me cacta, ese don me lo dio fue yo a mí, no fue porque yo, yo me lo dio Dios a mí. Entonces, es para utilizarlo en momentos cruciales, importantes. Dios a canales con nosotros a través de la pantalla de BTV Miami. Con ella me toca despedir el programa de hoy recordándoles, como siempre, que pueden seguirnos por arroba BTV Miami, arroba BTV Digital. Y bueno, a escuchar el tema de Dios a canales, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Diosa, hazte el programa de la próxima semana. Claro que sí. Mira, yo te quiero mandar un mensaje a Nicolás Maduro antes de cerrar la entrevista. El mensaje es, mene, mene, tekel, uparsin. Se lo voy a volver a repetir. Mene, mene, tekel, uparsin. Y ya que él está en cosas de Dios, y lo veo con pastores y todo ese tipo de cosas. Que vaya a la Biblia, Daniel 5, del 25 al 28, que por favor interprete lo que yo le acabo de decir. Eso es todo. Un beso. Así nos despedimos. Hasta la próxima semana.